Chihuahua 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 ¿Cómo estamos por ese ladito? Muy buenas noches, amigas y amigos ¿Cómo estamos? Arriba la manita La mano se vive todo el mundo Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los chichas, los chichitos ¡Eso! Ahora, me siento que ni con ese Ustedes, mi gente da presión A ver, yo quiero mirarme con la piel ¡Ey! Yo siento que mi corazón Acaso no comprende Eso que le pasa Acaso tal vez Que habrá enamorado Acaso no comprende Lo que le sucede Acaso tal vez Que habrá emisionado ¡Sí, sí! ¡Salud, hermanos! ¿Estamos brindando o no? Con agüita Comenzado ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡La chela! ¡Arriba! ¡Cervecitas! ¡Arriba! ¡Basallero, basallero, basallero, basallero! ¡Salud, salud! Siento que mi corazón Mi gente da presión Por ese ladito, por ese ladito Siento que mi corazón Mi gente da presión Acaso no comprende Acaso no comprende Que es lo que le pasa Acaso tal vez Que habrá enamorado Acaso no comprende Que es lo que le pasa Acaso tal vez Que habrá enamorado Acaso no comprende ¡Sí, sí! Papadillo por el señor Ricardo Correjo Gracias Por el cariño, por esa confianza R.C. Correjo ¿Estamos bien? Correjo, papá ¿Dónde está? ¿Dónde está Javi? ¿Dónde está Margarita? Muchas gracias Mis amigos de Maracaní ¿Dónde están? Para que a mí A mí o para que a mí Siento que mi corazón Siento que mi corazón Siento que mi corazón Siento que mi corazón Tal vez Que habrá enamorado Acaso no comprende Lo que es Siento que mi corazón Tal vez Se habrá Ilusionado Sí, sí Yo quiero ver las manos arriba Solamente la gente más vilas La gente más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora arriba Sincuani Sincuani Arriba Sincuani Arriba Sincuani Feliz aniversario En tierra En tierra Sincuani Catalogia Siento que mi corazón Siento que mi corazón Siento que mi corazón Acaso no comprende Que es lo que me pasa Acaso tal vez Se habrá En la bola Acaso no comprende Lo que es Sincuani Acaso tal vez Se habrá Ilusionado Sí, sí Eso Alty Pase Muchas gracias señor Besos y relaciones Ahora Por aquí están El resabido Del año Alany Por detrás Mis amigos De San Pedro Arriba San Pedro San Pablo Sí, sí Se habrá Un abrazo ¿Qué le pasa? Se habrá Tal vez Que me ha Enamorado Y Las personas No comprende Lo que le sucede So Tal vez Que me ha Ilusionado ¡Epa! Dale, dale, dale Bailando, bailando Ajá Las sillas solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Pero dónde están las solteras? ¿Cómo va a haber? Solteras, solteras No creo que haya solteras ¿De hoy? No, en Cicuani todas se han casado Uy, no, no ¿Dónde están las solteras? Solteras Arriba Solteras Arriba Solteritas 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 Y los solteros ¿Dónde están? Solteros Arriba Solteros Arriba Los solteros Arriba Arriba Señora de las luces De las luces Al público Al público de las luces ¿Cómo dice? Es tu chiquito Y los tesoros Tesoros Arriba Luz Baila 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 Así Es tu aniversario Toma tu chiquita Muchísimas gracias